Dentro de esta problemática que hoy en día vive la Universidad Autónoma de Sinaloa y las medidas que se han tenido que tomar para que la educación de los miles de bachilleres de la institución no trunquen su formación, se puede afirmar que no se está en riesgo para ninguno el que no pueda continuar y concluir el semestre exitosamente, por lo que el llamado a los padres de familia es a que estén atentos a que sus hijos sigan desarrollando lo que se les plantea para así seguir avanzando en el plan de estudios, mientras que esta situación permanece, destacó Armando Flores Arco. El bachillerato tiene un conjunto de instrumentos y mecanismos para poder atender esta situación, o sea, nosotros tenemos muchos recursos que lo hemos construido por años, tenemos, por ejemplo, toda la documentación de los planes y programas de estudios que está en línea y accesible, está libre de consulta, tenemos además la disposición de los libros de texto, tanto en físico como en línea, tenemos la plataforma Moodle, donde hemos incorporado un conjunto de actividades y estrategias de aprendizaje. El titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la UAS manifestó que se espera que este paro que se inició sea lo más breve posible, toda vez que enfatizó que las autoridades están realizando gestiones de interlocución con el gobierno federal y ya una vez que se regresen las clases, se esté en condiciones de recuperar el tiempo que se pueda haber perdido. Sobre la invitación que han hecho algunos subsistemas de que los muchachos que deseen irse con ellos a clases serán bien recibidos, el académico enfatizó que si bien cada quien está en la libertad de elegir lo que quiere, no es lo más recomendable para ningún estudiante, ni que vayan de la UAS a otra escuela o viceversa. Un cambio a esta altura yo no lo recomiendo ni hacia la UAS ni hacia ningún subsistema, ya el semestre va prácticamente casi a la mitad y por otra parte pues los planes de estudio son diferentes. Esto no es como en la educación básica que sí prácticamente un currículum universal. En el caso nuestro, OAS tiene su plan de estudio, ONALES tiene su plan de estudio, los bachilleratos federales, los telebachilleratos y nosotros tenemos nuestro plan de estudio. Si bien es cierto, hay ciertos rasgos comunes, pero la lista de asignatura es diferente.